Muchas gracias. Y sobre todo gracias a los que aguantáis aquí, estoicamente. La organización ha sido inteligente, ha puesto las mejores ponencias al final precisamente para motivar que aguantéis. Así que no va a hacer falta el desempate que pedía antes Alejandro. Bueno, vengo a presentar una experiencia de un caso real, de un caso, digamos, de cruda realidad. No es un pilotaje ni es un estudio de laboratorio. Además, en un entorno difícil, que creo que son dos ingredientes buenos para crecer personal y profesionalmente. La planta en concreto es la planta de Alzaurra, en Ajman. Ajman es uno de los emiratos más pequeños y, entre comillas, más pobres de los siete que componen Emiratos Árabes Unidos. Y, en concreto, nuestra instalación está en un entorno industrial perteneciente a FIWA, que es la Federal Electricity and Water Authority del Emirato. Y, bueno, rodeado de otras desaladoras y de varias infraestructuras. No voy a entrar en detalles técnicos, no es el motivo de la presentación. Únicamente decir que la desaladora, que tiene un layout bien compacto por problemas de espacio y que se diseñó para producir 45.000 metros cúbicos al día, incorpora un pretratamiento, digamos, robusto y avanzado, con un flotador de aire disuelto, en este caso del fabricante Kiwi, y una ultrafiltración de Norit. Originalmente, según Pliego, la necesidad de incorporar un DAF fue concebida ante los riesgos de tener presencia de blooms de algas rojas o posibles vertidos accidentales de aceites y grasas del puerto cercano. La realidad, como iremos viendo en la presentación, fue muy diferente. Tras un año de operación, que era parte del contrato, no había habido ningún bloom de algas. En cambio, teníamos un problema severo de biofouling con el que tuvimos que lidiar. Y esto, pues, a nosotros nos ha servido para aprender también mucho y para, digamos, establecer unas estrategias también tanto de diseño como de operación en este tipo de proyectos. Unas cuantas fotos para ubicaros en la planta. Arriba a la izquierda veréis los calderines de presurización del DAF, a la derecha la nave de osmosis y abajo algunos detalles de la ultrafiltración. Los TEPS, seguramente muchos de los presentes conocéis el concepto de los TEPS, son, digamos, el acrónimo de exopolímeros transparentes en inglés. Y, bueno, básicamente se trata de una mucosidad que excretan las células y que tiene unas propiedades altamente perjudiciales para nosotros, para las membranas de osmosis. Básicamente por tres características. Una, que es materia orgánica, es muy biodegradable y, sobre todo, que son altamente pegajosas. Existe incluso un nivel de pegajosidad que yo no lo conocía. Bueno, pues, este es el superglue de la naturaleza. Y, como indico en la transparencia, al final son, digamos, precursores del biofouling. Su origen es muy diverso. Las células en general lo excretan, el fitoplacton lo excreta, pero no solo ellas, también macrófitos, también algas grandes, bueno, digamos, incluso moluscos o gusanos. Y desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista medioambiental tienen su función, no están por nada. Juegan papeles importantes en los procesos naturales de coagulación, en los flujos verticales de la materia orgánica del océano. Pero para nosotros son el enemigo a batir, ¿no?, en algunas circunstancias. Y desde el punto de vista, digamos, analítico, los TEPs pueden ser muy variados en tamaños, ¿no?, desde aglomerados de partículas de cientos de micrómetros hasta partículas coloidales de varios nanómetros. Y son precisamente estas, ¿no?, los TEPs coloidales de menos de 0,4 micras, que por su facilidad de llegar a las membranas de osmosis son los que nos tenemos que concentrar, ¿no? Y ahí están indicados en rojo los TEPs coloidales. Su presencia en teoría es muy estacional, viene derivada normalmente de los blooms de algas. Después de los blooms de algas, durante un periodo de tiempo, una o dos semanas, puede haber un incremento de estas sustancias coloidales. Pero lo que no es normal, o al menos la bibliografía así no lo indica, es tener una presencia elevada de TEPs a lo largo de todo el año en ausencia de algas, ¿no? Su análisis no es sencillo. Al final, nosotros acudimos a un laboratorio doclabor especializado, que también tiene un método de detección, digamos, de carbón orgánico mediante cromatografía líquida y son capaces de separar todas las fracciones. Y nosotros, como he dicho antes, pues nos centramos en los TEPs coloidales. Aquí veis un gráfico de lo que nos encontramos a lo largo de más de un año de operación. En rojo vemos la temperatura, desde el frío invierno en Miratí a 21 grados hasta los 34 que teníamos en verano. Y, bueno, los TEPs no seguían, no iban realmente paralelos, pero sí notábamos que en verano volvían a subir hasta niveles de 60 partes por billón y en invierno andaban entre 10 y 20 partes por billón. Nuestro objetivo era, del pretratamiento, intentar llegar al valor de 5 partes por billón. ¿Por qué PPBs? ¿Por qué? Pues porque entre 5 y 20 se considera que el agua tiene, digamos, un potencial de biofouling medio, digamos. Por encima de 20 es severo y por debajo de 5, pues razonablemente bajo. Y ese era nuestro objetivo. Como consecuencia de esos TEPs que estaban ahí todo el año, pues nos encontramos con este problema. Primero en la UEF, posteriormente y enseguida en la osmosis, hicimos las autopsias correspondientes y, bueno, pues nos encontrábamos con que básicamente era 82%, 83% materia orgánica, era mos, bacterias aerobias, por supuesto, y una parte inorgánica menor y habitual en este tipo de agua. Entonces, ojo, muy importante también, el primer elemento se llevaba todo el golpe. Llegó, los primeros elementos de, digamos, de la osmosis, se tenía hasta un 12% más de peso que los últimos elementos. Y esto es también característico de este tipo de sustancias pegajosas, que nada más llegara a la membrana, ahí se quedan. En este gráfico, que es bastante significativo, hemos ploteado lo que es la temperatura y ahí podéis ver los dos inviernos que sufrimos. Al inicio del proceso, pues la pendiente del delta P de las bastidores de osmosis era relativamente tumbada. A partir de que llegó el verano y se incrementaron los TEPs, bueno, pues aquello se disparó y teníamos que lavar más de lo deseado las membranas. Fue en el segundo invierno que otra vez se volvió la pendiente del delta P a tumbar un poco, también coincidiendo con un descenso de los TEPs coloidales. El sistema de limpieza estaba diseñado en principio para trabajar en el flujo habitual, digamos, de la dirección del flujo habitual del agua. Y esto, para este tipo de contaminación, que se concentra en el primer elemento, pues no es lo mejor. De hecho, hicimos alguna prueba de cambiar el primer elemento por el último para realizar la limpieza y la limpieza, evidentemente, era mucho más efectiva. Hicimos un cambio relativamente sencillo en colaboración y con el visto bueno de los membraneros para poder lavar tanto en una dirección como en otra y, bueno, pues esto mejoró el resultado. Incluso nos permitía hacer unos reverse flushing, unos contralavados rápidos con agua, sin ser realmente una limpieza química, que no nos afectaba realmente mucho en lo que es la producción de agua, pero mejoraba un poquito el delta P y nos permitía prolongar algo más los tiempos entre lavados químicos. Y luego, bueno, finalmente se hizo un protocolo completo de limpieza alcalina-acidad alcalina, con el que conseguíamos recuperar un 96%, un 97% la permeabilidad. Muy importante, también, en paralelo a todo esto, hicimos unos ajustes en las dosis de coagulación-floculación. Hay que decir que el agua de manera de una calidad excelente y, bueno, hablamos de menos de un NTU, aparentemente podríamos hasta casi bypasear el pretratamiento y era muy difícil, digamos, valorar la eficacia de los hard test porque no tenía turbidez, no tenía sólidos. Entonces, finalmente vimos que la solución era analizar o centrarnos en la concentración de hierro, soluble y disuelto, en la concentración de TEPs, obviamente, para poder optimizar el pretratamiento. Así lo hicimos y llegamos a, digamos, a las dosis de trabajo que considerábamos óptimas. Ahí podemos ver alguna foto de la superficie del flotador. Y en ningún caso, lógicamente, se superó los valores de hierro que tenían que llegar a las membranas. Bueno, esta es una foto también de la superficie del DAF, pues con la típica agua blanca, que tras los ajustes que hubo que hacerlos conseguimos que aquello funcionara de forma óptima. Este gráfico es también importante y es para demostrar, bueno, pues que, digamos, el SDI no lo es todo. A la derecha veréis esas muestras de agua de mar y de agua pretratada. Bueno, prácticamente son iguales. El SDI a la salida de la ultrafiltración estaba siempre por debajo de… o prácticamente siempre por debajo de 2, en el entorno 1,8, cuando la garantía era de 2,8, pero esto no nos evitaba absolutamente ningún problema, ¿no? Esto no era la solución, ¿no? Tener un SDI bajo no era la solución a nuestros problemas. Y esta gráfica es, yo creo, la más significativa o la más relevante porque aquí representamos, digamos, el rendimiento en la eliminación de teps coloidales entre el agua de mar, el agua a salida DAF y el agua a salida de ultrafiltración. Como he dicho antes, el objetivo siempre era intentar estar en ósmosis por debajo de 5 ppbs. No siempre lo conseguíamos. En verano estábamos ligeramente por encima. Pero, bueno, la realidad es que tras los ajustes que se hicieron, se consiguió, y estos son, digamos, datos objetivos, eliminar en el flotador. La eliminación era, yo diría, relativamente irregular, no era muy constante, pero, bueno, la media estaba en el entorno al 38% de eliminación de teps coloidales. Máximos tuvimos hasta el 68%. El AUF trabajaba más estable, la eliminación era más estable y estaba en el entorno al 60% de eliminación de teps coloidales, los teps que les dejaba después del DAF, por supuesto, con máximos de 80%. Y la combinación de los dos procesos, DAF-UF, pues andábamos en el entorno al 79%, lo cual, bueno, era satisfactorio, ya con eso conseguíamos, como mínimo, sobrevivir a la situación. Y luego, bueno, pues, ¿de dónde venían? Que esto era una de las grandes incógnitas, ¿no? ¿Cómo era posible un año con valores de teps como si hubiera habido blooms de algas sin haber habido nada? Dedicamos parte de nuestros esfuerzos a buscar el origen. No es fácil, digamos, que investigar en estos países no es sencillo. La Administración, bueno, no colabora demasiado, sobre todo cuando parece que estás buscando culpables. Pero, bueno, el hecho es que localizamos tres posibles puntos. Uno era una depuradora cercana que vertía en el entorno de la toma. Otra opción podía ser las propias desaladoras, que había varias en el complejo industrial y que podía haber, digamos, cortocircuitos de los sistemas de lavado. Y, bueno, last but not least, como dicen, pues un manglar. Estábamos en el desierto, qué casualidad, teníamos a tres kilómetros un manglar. Y ese manglar, precisamente, además, a la izquierda del manglar, habían construido un campo de golf que estaban permanentemente ahí, digamos, abonando. Y se puede ver perfectamente en las fotos de Google Earth el color de verde fosforito, digamos, del manglar. Estaba, tenía un elevado grado de eutrofización. Era evidente para nosotros. Y ese manglar vertía, junto con los vertidos del puerto de Ajman, vertía la bocana y se veía perfectamente, se ven las fotos del Google, pues la pluma, ¿no?, que va directamente hacia nuestra toma. Hay que decir que incluso tomamos una muestra en la bocana y los valores de Teps eran elevadísimos, ¿no? Entonces, a día de hoy, nuestra, digamos, nuestra opinión es que este era el origen del problema, digamos. Que no era nuestro problema, también lo tenían todas las desaladoras de la zona. Bueno, en conclusión, pues estas son las que he extraído yo, ¿no? La ausencia de blooms o la ausencia de algas en el entorno, pues no es garantía, desde luego, de ausencia de Teps. Aquí no lo fue. El SDI no siempre es un buen predictor del potencial de fouling. Este es un dato objetivo. La combinación DAF u F, en este caso, con una buena optimización de la coagulación-floculación, nos ha dado rendimientos, que podemos decir, razonables, en eliminación de Teps coloidales del 80%. Cuidado con el diseño de los CIPS, ¿no?, de las estrategias de limpieza, que sean flexibles. Y, bueno, me atrevería a decir, ojo con los entornos de las desaladoras, con la analítica del agua de mar y, ojo, también, incluso con los pliegos y con lo que aceptamos, sobre todo en el mercado internacional. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias.